Es parte de esa maravilla de nuestro instrumento que es versátil y que se puede adaptar a cualquier tipo de esquema. La marimba ha evolucionado con el paso de los años, desde los temas tradicionales como Luna de Xelajú, el rey quiché y las chancletas de Nayo Capero, hasta lo que se conoce como marimba orquesta. Una fusión de nuestro instrumento nacional con otros ritmos, desde cumbia hasta bachata. La marimba ha demostrado su versatilidad y los intérpretes nos han explicado cuál es esa experiencia que vuelve única a la marimba orquesta. Fíjate que como la palabra lo dice, somos una orquesta. Si te das cuenta, pues las bandas de rock generalmente usan guitarra, bajo, batería y el cantante. Aquí somos una orquesta y nos caracterizamos por tocar de todo un poquito. Así como te tocamos una cumbia, un merengue, te tocamos una ranchera, un son, un vals, es muy extenso el repertorio musical que tenemos. La Soberama ha estado en muchos eventos especiales, porque con el repertorio que tenemos, la música que utilizamos, depende lo que pide el cliente. Entonces nosotros contamos con el privilegio de tener mucha música de Glenn Miller, música americana, ahí sí que nos adaptamos a las personas que tengamos enfrente. Las marimbas orquestas han aumentado su popularidad, ya que amenizan todo tipo de eventos, bodas, ferias patronales, eventos privados, conciertos y más. Tan populares se han vuelto que ahora realizan giras por todo el mundo. Nosotros hemos viajado en todo lo que es Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México y toda Centroamérica. Y con el favor de Dios, pues tenemos planes ahí para ir a Sudamérica y hacer otros proyectitos más adelante. Y luego hacemos la gira de nueve semanas. Imagínense cuánto tiempo. Y así nos mantenemos todo el tiempo. Sin embargo, en estas giras, los interpretes y su público viven una experiencia de muchas emociones, ya que en estos eventos en el extranjero se encuentran con nuestra población migrante. Aquellos valientes guatemaltecos que salieron de nuestro país en búsqueda de una mejor vida, mejores oportunidades y un mejor futuro. Pero que, al escuchar su marimba, se transportan a la tierra que los vio nacer y pasa de ser una fiesta a un momento muy íntimo donde solo están ellos y un pedacito de Guatemala. La gente llora. Llora y, o sea, mira el cariño que hay. La gente, o sea, no nos dejan ni respirar. Está bonito. Todo el mundo quiere una foto, quieren hablar con uno. El instrumento. Hay gente que hasta llega a darle un beso al instrumento y, o sea, la gente se nota que extrañan mucho. Lo que estábamos hablando es que en la marimba es algo muy de Guatemala. Entonces la gente se identifica mucho con la marimba y lloran. O sea, tocamos el son y la gente mira, o sea, lágrimas, lágrimas, felicidad. Esa es otra experiencia que creo que no pasa muy a menudo en otros lugares, ¿verdad? En la actualidad, tan cotizada es la marimba orquesta que para que puedan amenizar un evento, las personas tienen que apartar la fecha en la que los desean con meses e incluso años de antelación. Aquí en Guatemala nos tienen que contratar un año o año y medio o dos años para conseguir la fecha que ellos quieren. Los precios de presentación de las marimbas orquestas dependen del lugar y el tiempo en las que la requieran, pero este puede oscilar desde 50 mil quetzales hasta 150 mil dólares. Los artistas hacen énfasis en la cantidad de mobiliario, equipo y artistas que conforman las agrupaciones y los costos que estos representan. 22 músicos, no músicos, pero 22 personas van con la marimba orquesta. Checha y Cindy Amaya es un batallón de aproximadamente 40 personas. Te incluyo técnicos, desde los técnicos que arman todo el equipo de producción, el montaje, los ingenieros de luces, audio, pantallas, pilotos y de ahí pues para culminar los músicos que somos 18 en el escenario. El primero está el bus de los artistas donde viajamos nosotros y de ahí tenemos son cuatro camiones, cuatro camiones de equipo. Va el escenario, el generador y lo demás va todo el audio y la producción. Estos grandes músicos están traspasando las fronteras con la marimba. Checha y su India Maya grabó una canción con la agrupación Malacate Strabble Shop. Fidel Funes y su marimba orquesta tiene próximamente una gira por Norteamérica y La Soberana tiene varios eventos en el interior del país y los proyectos van en aumento. Todo esto gracias a que siguen evolucionando nuestra marimba. Lo que ha tratado y ese es el principio, lo que ha tratado el marimbista, los maestros, nuestros arreglistas, directores, lo que han tratado es de satisfacer los deseos de la población. Esta profesión significa todo para sus intérpretes. La marimba obviamente es el instrumento nacional, pero para mí es mi vida, mi trabajo, mi pasión, de lo que tengo el sustento para el diario vivir. Legado, amor, pasión, felicidad, arte, risas, emociones, encuentro, amistad, baile, música, alegría, unidad. Todo eso y más es la marimba orquesta. ¡Pero vive!